las redes sociales sociales como siempre ya lo sabéis en el gel español la mayoría de ellas en el gel spain code para twitter ya lo sabéis están apareciendo aquí abajo así que a seguirlo porque si no 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 y yo nos vamos a cabrear y don esto es sinceramente no sé si te has dado cuenta pero eternal contra pushing es revivir la final que tuvimos en el primer split son los dos equipos con más puntos de la master division en la clasificación general y empezamos porque quieres empezar por el equipo de eternal pues empezamos hablando del equipo de terra y es que eternal contra pushing es un auténtico partidazo de principio a fin eternal el equipo de la gran sorpresa del primer split el equipo de la gran machada un equipo que consiguió vencer a kawaii kiwis que conseguía eliminar también a team paragon for the win de ese de esos playoff de ese bracket de playoff y llegar a la final contra el equipo de pushing acabaron perdiendo lucharon hasta el final no lo consiguieron pero hoy vienen con las ganas de devolverle esa esa victoria del equipo de de pushing esa final quieren yo creo que en cierta manera pues hacer su propia vendetta conseguir esa venganza no que quieras o no pues tienes clavada en el corazón y lo están haciendo bastante bien el equipo de eternal tiene tres puntos sigue ahí en la en media tabla pero si consiguen ganar al equipo de pushing se pondrían ya en la parte de arriba segundo bueno en tercer clasificado así que dicho esto cuéntame un poco de pushing cómo vienen por evidentemente eternal viene a lo mejor a rick y race pero a nivel europeo parece ser que está teniendo muy buenos resultados así que tendremos que ver cómo se refleja contra el mejor equipo de que tenemos en la master division fue segundo en tema de puntuaciones sobre todo en la fase regular en primer split campeonó el primer split igualmente en los playoff aquí de momento imbatible ha jugado todas las jornadas y esta es la cuarta jornada podría ser el equipo con más puntos evidentemente sin ningún tipo de descanso aún le queda la jornada de descanso pero yo creo que es muy complicado rebatarle el título no si pushing es el equipo favorito no el mejor equipo de lo que viene a ser la competición de master division eternal es el equipo del pueblo y lo demostró quedando segundo llegando a la final en los playoff vamos a ver los mapas elegidos para este enfrentamiento pero ya sabemos que eternan viene reforzado viene también con cambios y sabe que lo va a tener complicado como local tiene que enfrentarse el primer punto caliente gunrunner un modo que este mapa yo creo que es muy complicado hacerle también un mapa un piqueo al equipo de pushing pero ya está lo elegía elegía luego el segundo piccadilly ojo craneer porque estamos hablando de que vamos a tener el piccadilly y en dominio que ahora mismo yo no lo estoy viendo en pantalla no sé si lo tienes por ahí pero en el tercero es hackney yard y después en caso de que fueran necesarios iríamos a hacer cave y al mapa de gun runner hay que recordar que el equipo de eternal sólo ha perdido un mapa en todo lo que llevamos de split y lo ha hecho contra el equipo de dark pirates en la primera jornada que ganaron 3-1 el resto contra aquí la vida ganaron 3-0 y contra team paragon for the wind ese primero contra segundo del de la temporada regular del primer split también ganaron 3-0 así que el equipo de pushing es ahora mismo el equipo en mejor estado de forma de toda la master división pero se van a enfrentar a un equipo que europeamente o europeamente internacionalmente también viene muy fuerte como tú lo has dicho por lo tanto el equipo de eternal veremos cómo cómo llega si son capaces de plantar cara quieras o no en las estadísticas individuales vemos que roger y su cri tiene unas estadísticas bastantes similares 1 con 11 por parte de roger frente a 1 26 en cuanto al ratio de bajas muertes tres mapas jugadas por parte del equipo de eternal 2 por parte de de pushing pero pero bueno se va haciendo extraño no el que sólo hayan dos mapas por parte de su cri tres por parte de roger pero el tiempo dentro de los hardpoints es bastante es bastante similar un minuto por parte de su cri 1 16 por parte de roger son bastantes segundos dentro de los hardpoints y yo creo que esto refleja un poco el partido que podemos ver en este mapa de gun runner no mucha igualdad y al final el que lo acaba haciendo mejor es el que se va a llevar el gato al agua no pero por lo general yo creo que al menos en los mapas de respawn y sobre todo en punto caliente por parte de eterno vamos a ver mucha igualdad y es ahí donde yo creo que eternal tiene que intentar pegar la sorpresa y conseguir los primeros puntos porque si no si pierdes el el punto caliente poco a poco vas a ir aflojando el equipo después ya sabemos que es muy fuerte sabemos que probablemente el dominio la cabe ganando así que es tu punto fuerte yo creo que es ganar ese mapa de gun runner piqueado por el equipo de eternal y ya intentar dar la sorpresa en en otros mapas vamos a ver las predicciones para este mapa la sorpresa que por aquí no se va a ir el equipo de pushing pues es el favorito y creo que es muy complicado yo soy el único que creo que ha votado en todo el segundo split en su contra y fue con el equipo de para aún y no estaba en su mejor momento en este momento estamos viendo pues un equipo de pushing que sigue siendo fuerte es muy complicado en contra de ellos sufrieron en la primera jornada contra el equipo nuevo al menos en las rondas pero luego destrozaron los marcadores tanto dominio como en el punto caliente así que nosotros que seguimos optando incluso twitter y ahora el chat con quien optáis por cuál de los dos os vais a decantar porque tenemos tanto al equipo de pushing como al equipo de eternal yo creo que el equipo del pueblo siempre sale por delante exclamación etr y exclamación psh para votar en el chat lo podéis hacer tanto en el móvil como en el pc bueno el dispositivo tablet donde lo estéis viendo la verdad don eres consciente que si gana eternal es una liada increíble por parte de los casters de haber fallado las predicciones todos bueno no liado a liada tampoco lo creo no porque al final es una liada es una liada que era sólo es una liada es quedar retratados no creo que se pueda quedar retratado cuando pierde el mejor equipo de toda la temporada donde sólo ha perdido una vez y fue contra el equipo de paragon ahí lo siento mucho en el primero puede en el primero que nadie ha ido con unitec eso es retratado total pero en el segundo vamos decir que no va a ganar el pushing como yo que sé da igual contra el segundo del primer split todo puede pasar pero igual que igual que tú y yo votamos por por team paragon for the win en el pushing contra team paragon no sé es que pusion había perdido pusion era el favorito pusion iba primero y pusion perdió pues aquí puede pasar igual bueno evidente evidente pero yo pero aún así el porcentaje es muy bajo en el sentido de lógica vamos es que estamos viendo a un equipo que destroza siempre entonces si uno destroza es muy complicado ir en contra y hacer una patinada lo que no es complicado es mencionar a los que tenemos delante porque vienen con toda la puerta llegar el equipo de los eternos eternos control y desde lo alto de la clasificación se van a encontrar al equipo de pushing invictos hasta el día de hoy 4 de 4 y aparte sólo ha cedido una ronda a un solo mapa que han perdido real eric bun vikul rencor y sucri el equipo de pushing y empieza ya este partido de punto caliente me he quedado un poco en blanco ha sido como un lapsus mental pero ya volvemos a estar aquí don es que tengo que encontrar la la página tengo que refrescarla tengo que estar bien al tanto porque no me quiero perder ni un solo segundo de este partido ya estoy viendo a eric bun dejando el sistema tropic 40 segundos que queda por delante evidentemente el primer punto el único punto repartidor en este mapa de momento ha sido para el equipo de eternos pero ahí está real siendo un poquito más agresivo acaba también con la vida de gago y bien lo está haciendo real el capitán intentado sacar un poquito hacia delante ahí está vikul apareciendo drunk casi eliminado del equipo de pushing que lo que tiene que hacer es presionar 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 para mantener sobre todo el responde el segundo punto caliente 25 segundos que queda por delante el punto caliente en el central de momento no lo está consiguiendo sumar y el equipo de eternal que sí que va a sumar al menos los restantes 15 segundos que queda y el equipo de pushing que ya está colocado fíjate de forma agresiva en la zona de trenes para que ninguno del equipo de eternal consiga un respawn más cercano el segundo punto caliente los últimos segundos de dejar el point central el equipo de pushing porque tienen ganado la zona de armas porque el segundo hardpoint se lo quieren llevar al completo al menos intentarlo los chicos de pushing y ahí está se efectúa el cambio segundo hardpoint que se activa y el equipo de pushing ya empieza a sumar en el marcador gago desde la lejanía con la mp5 intenta acabar con la vida de real pero es el que le gana el tradeo que la gana el duelo no lo no es la no hace lo propio vehicle que pierde contra fusion pero cuidado porque se reparten las bajas dentro de la zona de armas y cuidado porque el equipo de eternal no sólo eso sino que consigue meterse dentro del hardpoint consiguen acabar con tres jugadores del equipo de pushing o con cuatro cuidado porque la liada es monumental por parte de pushing habían cedido los primeros los últimos segundos perdón del primer hardpoint para asegurarse la rotación y asegurarse mantener este hardpoint lo han perdido muy pero que muy rápido eterno que sigue sumando en el marcador ahora seguramente el equipo de pushing pero les dura bien bien poco van a sumar muchísimos puntos el equipo de eternal de hecho van a aumentar la barrera de los 50 puntos por parte de los eternos que ya se dirigen al siguiente hardpoint un hardpoint controlado por el equipo de pushing veremos si les dura lo mismo que les ha durado el hardpoint de armas porque ha sido muy pero que muy poco don pues muy poco la verdad es verdad que es el punto elegido por parte del equipo eternal y de verdad eterno viene más fuerte de lo que pensamos es un equipo que a nivel europeo está demostrando unos grandes niveles evidentemente es uno de los rivales más temidos seguramente por los equipos de la competición a nivel actual ojo hablamos actual dos sistemas propios colocados para que ninguna de las ganadas venían aparte estaba a punto de acabarse es más justamente aproximados para que se acabase el anterior el equipo después de que se hace lo más fuerte posible en la zona de vagoneta si no pueden entrar con todo a función que sí que acaba con dos jugadores podría acabar con el tercero que viene estaba colocando fusión acabando con sus tres cabecitas seguidas esto no lo había visto prácticamente la vida va a hacerse al menos con el control de los últimos 20 segundos pero pushing que retomaba un poco las distancias que había conseguido el equipo de tener el segundo hardpoint avanzando ya para la tercera avanzando para la tercera en rotación que lo estaba viendo claro y el equipo de pushing que ya tiene al menos el punto tendría que hacer rica y que el equipo de ternal bastante diferenciado parte del equipo de ternal que va a sumar los últimos segundos de este hardpoint el siguiente que ya lo tiene de nuevo o al menos intenta tenerlo controlado el equipo de pushing vehicle que consigue aquí la clara muriendo acaba siendo traleado por el fusión cuidado porque el equipo de ternal va a entrar en el hardpoint no estoy viendo bien al equipo de pushing en este punto caliente porque es que las rotaciones las empieza el equipo de pushing y las pierde con muchísima facilidad vamos a ver esto porque es posible que doblen incluso en el marcador el equipo de ternal si consigue meterse dentro del hardpoint y sumar unos cuantos segunditos pero se hace fuerte el equipo de pushing llega a fusion para acabar con la vida de big club cuidado con roger que también acaba con la vida de eric boom el equipo de eternal ahora mismo haciéndose fuerte dentro del hardpoint pero no es dominado por nadie se mete el equipo de pushing son tres jugadores algo que no puede acabar con el bueno de big cool es una cuadra por parte del equipo de pushing eric boom acaba con un jugador que intentaba entrar en la zona de calderas y también acaba con el jugador que estaba en la zona de rencor a doble por parte de eric boom rencor que lo estamos viendo ya como bien dice es don aquí aguantando en esta zona central no puede acabar con ningún jugador del equipo de eternal y por lo tanto el hard point de las cajas que va a ser de dominio del equipo de los eternos aunque había jugador no no para nada y fíjate como entra el matrimonio estaba rencor colado detrás tenía el respawn ganado y fíjate la aquí totalmente de color azul donde parecía que tierna le estaba dando todos los aceleradores en las primeras rotaciones el equipo de pushing que vuelve otra vez a avanzar el respawn que no tienen pero fíjate que van a adentrarse con todo su que acaba con la vida de fusión récord esperando cualquier jugador esperando en la zona de este mercado prácticamente la zona de cajas aguantando récord intentando acabar con la vida de daniel lo consigue acababa también con la vida de gago haciéndose fuerte el equipo de fusión que va a superar al menos la barrera de 100 puntos se pone por delante en el partido y eternal que no va a poder optar más 20 segundos que queda por delante se quieren hacer fuerte no en este punto central sino en el respawn de la segunda rotación siguiente hard point como lo intenta el equipo de eternal al dominar pero poco a poco pushing se está metiendo de nuevo en el partido ya son bastantes puntos los que le saca de ventaja al equipo de eternal y mira que los eternos habían alcanzado una gran diferencia al comienzo de este punto caliente de este mapa pero poco a poco esa diferencia se ve disipada y es que el hardpoint central lo están controlando también los chicos de pushing fíjate han sumado bastantes puntos ahora entra dani con todo acaba muriendo también a manos de beful sigue sumando el equipo de pushing que ya suma 137 puntos en el marcador y lo importante es la rotación al siguiente hardpoint de momento controlada por los chicos de eternal veremos por cuánto tiempo porque antes pushing ha controlado la zona de armas y la ha perdido prácticamente en el primer segundo y veremos si eternal es capaz de superar esa marca a priori debería ser sencillo superarlo no lleva aproximadamente unos 100 puntos consecutivos el equipo de pushing donde eternal no ha conseguido hacer absolutamente nada y esto es un problema muy grande cuando tú piensas en aguantar el responde el segundo muchas veces vendes el punto del principal el punto central y el equipo de eternal no sólo ha perdido muchos puntos en el punto central sino también van a perder el razón para la rotación que ya tenga nada al equipo de push y ahora tiene que aguantar vaya no estamos mencionando en la primera rotación lo han conseguido pero ahora tiene que aguantar a pícate dónde está mi con esperando el primer juego va a acabar con la vida al menos los tobillos ha sido destrozado el punto sigue sumando a su favor 160 para el equipo de pushing en el equipo de eternal que tiene que volver otra vez a retomar porque ni siquiera superado la barrera de 100 puntos que acaba con el punto que está totalmente indispuesto a los jugadores del equipo de pushing que sigue defendiendo el punto que se ha colado 23-11 para el jugador del equipo de eternal que está jugando realmente bien y parece ser que es quien está tirando el carro pero no consigue acabar con el día real ahora sí ha caído a manos de daniel anterior pepitas que no consigue tampoco aguantar en el punto el equipo de pushing que se ha hecho suficientemente fuerte va prácticamente no solo duplicar sino ponerse por encima de 100 puntos muchísimas disputas en este segundo hardpoint de la segunda rotación ahora parece ser que va a ser el equipo de unitec el que se va a hacer con sus servicios con los puntos con esos últimos segundos del hardpoint de la zona de armas cuando la zona de metálica es controlada por real cuádruple por parte del equipo de pushing 4k en el luminoso 4k en el kill fit aguantando real que visualiza otro jugador acaba con la vida de drum que bien lo está haciendo que bien está aguantando este hardpoint el bueno de real que lleva ya una suma de 21 baja siendo segundo que más ha matado en este mapa junto a sucri y de momento ya supera la barrera de los 200 puntos es que don incluso podrían cerrar aquí tal y como está el partido podrían cerrarlo pero lo veo bastante complicado con la cuadra que acaba de hacerse el equipo de eterna entrándose la boca del lobo y sacando los colmillos de donde podía el equipo de eterna que ya se está haciendo fuerte fusion que ya está situado esperando es muy complicado a retomar los verdad que tiene el respawn pero el sistema tropic va a impedir que las granadas avancen menos la última fíjate dos granadas y dos muertes fusion y rolle que ha sido eliminado y el punto que comienza a sumarlo el equipo de pushing no tiene suficiente tiempo para aguantarlo pero el equipo de eterna no va a poder ni siquiera contestarlo lo último esperando que avance el último jugador pero tenía localizado vínculo además lo estaba esperando por la zona trasera ya están rotando y quieren cerrarlo en el siguiente punto caliente 235-37 aproximadamente que se va a quedar ahí está 237-112 son sólo 13 puntos para poder cerrar el primer punto caliente y el equipo de eterna que no han conseguido demostrar pues todo lo que llevan a final de esta semana hay que recordar que este es el pick precisamente del equipo de eterna y que pushing está siendo muy superior en este punto caliente el antiguo pepitas dani aguantando aquí desde la caja acaba rencor con su vida real también con la vida de drunk cuidado con esto porque el equipo de pushing podría alzarse victorios en este jardín se mete para adentro le quedan sólo 10 segundos el crono que sigue corriendo para los chicos de eterna hay un humo que les impide visualizar cualquier cosa intentan entrar real desde la superficie del suelo consigue acabar con la vida de dani es una cuadra por parte del equipo de pushing y no sólo eso sino que va a ser el 1-0 en el marcador global se van a alzar con el primer mapa elección del equipo de eterna con quizás demasiada facilidad pero es que no es lo que al principio estábamos viendo en el mapa porque sinceramente don eterna había empezado muy pero que muy bien en este punto caliente y tú lo destacaba prácticamente más de 100 puntos consecutivos conseguía el equipo de pushing para darle la vuelta al marcador y ampliar de una manera prácticamente descomunal el marcador porque es que la diferencia es que les ha doblado en puntos es un especialista en no perder los nervios evidentemente ya no sólo por ser buenos sino por el tiempo jugado la experiencia cuenta mucho y tiene jugadores con muchísima experiencia recordemos que vienen es un equipo que lleva mucho tiempo junto aunque hayan cambiado de nombre lleva mucho tiempo junto al menos tres y cuatro integrantes que no se han separado es verdad que la incorporación a lo mejor del último integrante quitando a max en no que estuvo participando con ellos mucho tiempo ha sido su crí y aún así lo único que podemos decir su crí es maravillas también viene con un gran historial y se ha demostrado en este en este enfrentamiento donde el equipo de tener empezaba empezaba bien empezaba fuerte incluso lo hacía el retake de uno de los puntos más complicados no es más complicado de este de este mapa pero sí conseguía hacer un retake en el segundo punto caliente que eso se ha quedado se ha dejado de notado y ahora hemos visto pues las orejas del lobo no hemos visto el equipo de pushing que tiene control absoluto y creo que se denota bastante fíjate el punto central sí disputado pero evidentemente el equipo de pushing lo que le interesaba al segundo que es verdad que le ha quitado el primer retake segundo han conseguido más puntos en la rotación del tercero a pesar de tener prácticamente en disposición todo el segundo punto caliente ha sido quien más lo ha tenido y bueno a partir de ahí yo creo que se ve bastante claro sobre todo en la última rotación que si hablamos de que el segundo punto era el segundo más complicado a valga la remunstancia de quitar el último es el más complicado de todos porque sólo han quitado quitarle un punto sólo han logrado quitarle un punto al equipo de terro un segundo que sí que parecía que tendrá libado iba a controlarlo pero rápidamente consiguió a meterse los chicos de pushing y arrebatarlo y sobre todo el segundo el tercer harpo y no es dejar pueden de la zona de de metálica con un real espléndido aguantándolo un real que veremos qué tal le funciona en este mapa de picadilly porque pushing no lo ha jugado ni una sola vez pero es que eternal tampoco lo ha picado por lo tanto se estrenan los dos equipos en este maravilloso y espléndido mapa de picadilly nos vamos a londres picadilly circus lo piquea efectivamente el equipo de pushing y espero que que bueno que nos brinden un gran espectáculo ya que nos hacen jugar y nos hace ya que nos hacen ver este insufrible mapa al menos que lo hagan dando espectáculo y brindándonos un gran partido ahí está preparado todo todo listo don para empezar este buscar y destruir este search and destroy en londres en el mapa de picadilly en los suburbios del metro en el bueno y la verdad he visto muy superior al equipo de pushing en un mapa en el que yo pensaba que eternal iba a plantar más cara siendo su elección nos vamos a ir on bide nos vamos a ir a este de aquí puede cambiar las cosas es verdad que no ha estado fuerte en el primer punto pero que también estoy acostumbrado a ver realmente a los equipos supuestamente débiles y digo supuestamente porque no siempre es verdad si lo hemos demostrado en el anterior partido donde era el equipo de unitec el más débil ya no si ha sido más fuerte pues ya en los vídeos donde saquen ventaja y hay hasta el iphone sacando ventaja de momento quien saca ventajas el lobito que sigue hoyando dani que consigue acabar con la vida así y las recuas que ya están siendo plantadas el iphone que consigue una baja más dos para el niño maravilla el niño prodigio donde se van a quedar un dos para cuatro situaciones favorables con el exclusivo ya colocado tienen todas las ganadas el equipo de pushing porque tanto roger como gago tienen que espotearse para intentar ir a defusar el explosivo queda solo gago cuarto queda solo la realeza y el equipo de pushing hablando de realeza queda real y compañía y es que son los que están arriba del todo son los campeones del primer split y también los momentáneos campeones de la fase regular del segundo así que de momento 1-0 porque ya suman el marcador pushing la primera ronda de este buscar y destruir ronda don sinceramente bastante limpia y bastante rápida para el equipo de pushing consiguieron el plante muy rápido y consiguen protegerlo a la perfección es que prácticamente el equipo de ternal no puede hacer nada salvo ver cómo caían uno tras otro la historia ha sido si no la historia ha sido vale entramos conseguimos el pic rápido avanzamos colocamos la explosión antes posible y a partir de aquí jugamos como ya sabemos cuidado con todo porque lo estaba viendo y lo estaba avisando a prácticamente trevis acababa con la vida de su que bien se estaba colocando algo que ya lo hemos visto también hacer maravillas con el sniper y ojo porque una vez está muy limpio y otras veces pues nada ni una de momento ya está dando bastantes porque la primera ha sido de los afusión que ha sido eliminado en real que era el encargado de pun que también acaba con la vea de luti por a pesar de haber perdido un integrante muy rápido es el equipo de pushing que se hace con la ventaja solo queda un jugador lo van a limpiar rápido dura bastante poco mira que empezaba muy bien para el equipo de ternal bueno el primer partido que ha sido bastante bastante largo y este segundo que parece que empieza todo lo contrario rondas muy rápidas dominio absoluto por parte del equipo de pushing ahora entendemos por qué han elegido este mapa de picadilly porque realmente lo tienen muy pero que muy controlado y las dos primeras rondas sinceramente ternal es que no ha llegado ni siquiera a pisar el mapa que es apabullante lo que está haciendo pushing la que ha conseguido dar cargo y la que no han podido aprovechar porque era un 5 para 4 y era favorable bueno por algo es el pic de pushing no lo tienen bastante entrenado el rencor que quería devolvérsela rápidamente pero ha sido a roger que igualmente acaba con la vea de deripum dani que está cercana desde la zona fusion que ha sido el encargado de acabar con la vea su crío porque la ronda podría ser muy buena que daniel es un 2 para 4 situación ventajosa para el equipo de ternal el que podría sumar el primer punto en el marcador real que visualiza uno de los jugadores de ternal y por dejarle con vida a intentar colocarse en otra posición acaban con su vida y es ternal que va a sumar el primer punto en el marcador 2 1 consiguen esta importantísima ronda defensiva y veremos qué tal ahora porque les va a tocar atacar que quizás es lo más complicado en este mapa de de picadini porque o lo hace rápido con con la ayuda de humos o luego se te complica mucho porque tienes que lidiar con esos francotiradores que siempre van a estar al acecho por si intentas hacer cualquier ofensiva avanzando a poco a poco el equipo de ternal al menos en el marcador 1 muchas bajas rápidas craneal pero aún así no he visto ningún plan realmente ha sido tan rápido está este vídeo que no ha habido ningún plan como el que está intentado ejecutar el equipo de pushing y acabado con dos integrantes explícate dónde se están defendiendo hay un jugador en la zona de buses con la vida de fusión también era real con de esas de 4 ojito porque roger estaba esperando la mira que ha sido muy bien colocada y pone la situación de 3 para 3 que daniel lo tenía bien espoteado roger acaba con la vida de eric boom por lo tanto situación de 3 para 3 como tú bien dices don en este mapa de picadini esta cuarta ronda que podría suponer el empate si se la acaba llevando el equipo de eternal o amplía la victoria pushing si consigue la victoria su gris se lleva la vida de la vida de gago de rengor que lo vemos con el rifle francotirador varios francotiradores de hecho en este mapa y de momento don 3 para 2 ventaja para el equipo de pushing que tiene que esperar a que se spoten los jugadores de eternal drum que se acaba delatando y esto pinta bien para el equipo de pushing a falta de 28 segundos vamos a roger avanzando ya en la zona de biblioteca y el jugador es esperando y es más real acaba con la vida de roger perfecta la ejecución por parte del equipo de pushing que está defendiendo y evidentemente tiene totalmente ventaja solo queda drum creo que acaban de escuchar y está para acabar con su vida si no me llevo coger a real así que de maravilla 3-1 para el equipo de pushing ventaja de dos rondas para el equipo que empuja vemos aquí real ha hecho un gran mapa sinceramente de busca de punto caliente y aquí en el busca de destruir también está dando lo suyo vamos a ver qué tal esta quinta ronda en la que tienen que atacar ahora los chicos de pushing y la verdad es cierto que quizás cuesta más atacar de hecho la única ronda que ha conseguido el terreno ha sido desde el bando defensor y ojo con rencor disparaba a través del humo un humo bien tirado bien lanzado por los chicos de eternal para poder avanzar hacia esas posiciones un poco más avanzadas y hablando de avanzar real es el que avanza también en las estadísticas con siete kills doble de drum esto se complica don esto se pone muy pero que muy calentito porque es un 3 para 3 de momento avanzando gago fíjate con la pistolita intentaba sacar el uy dios mío que acaba con la vida de vínculo esto no me lo creo intenta incluso hacer el defuse podría ser liada porque está haciendo el ninja no se lo están oliendo finalmente se hizo cree que acaba con la vida de cargo y explosivo que le quedan a un 20 segundos defendiendo son dos para dos y el jugador rotando por ahí que consigue la tercera baja en esta rotación fíjate dónde está defendiendo a drum desde atrás aguantando su cree que sabe dónde está colocado el rencor intentando defender tiene que ponerlo con el sniper drum que no puede acabar con su vida pero si no consigue roger esto va a ser ronda para el equipo de eternal que parecía ser que le iba a tener más sencilla pero finalmente se le complicaba aún así la consigue cerrar 3 a 2 en el marcador consigue este echar el marcador el equipo de eternal en una ronda defensiva en la que empezaba muy bien el equipo de pushing pero al final se quedaba su cree su cree con ese francotirador tenía que intentar colocarse en otra situación porque estaba la bomba bien plantada para los chicos de pushing pero habían dos jugadores por lo tanto era muy complicado ya que uno iba a defusar y el otro iba a estar aguantando el pixel de momento sigue la ventaja por parte del equipo de pushing veremos qué sucede en esta siguiente ronda en la que tienen que atacar los chicos de eternal los chicos de pushing perdón no ya lo he dicho bien los chicos de eternal que a veces me confunde porque vemos a lo mejor el equipo que está atacando o el equipo que está defendiendo pero hasta que no salen las estadísticas hasta que lleves la cuenta de quien ataque quien defiende a bueno y no ves el minimapa pues bueno yo sí que me lo sé no te preocupes está atacando el equipo de eternal en este caso siempre se ataca de derecha a izquierda y quien defiende es el equipo de pushing y rencor ojito porque rencor ha conseguido una baja espectacular con el sniper aunque no hayamos llegado a ver la distancia en este picadillo yo siempre lo digo en los snipers en este mapa es donde más se pueden resaltir porque es el mapa más abierto y que no pueden dejar bajas más bueno por favor estoy hablando aquí me haces eso con la granadita eso no es eso no que quiere cambiar de arma lo tienen copiado truque sigue intentando venir el apoyo vamos a ver si puede acabar con la vida de alguien es más lo ha dejado bastante tocado pero sabe que está por la zona pico que lo tiene más o menos espoteado el jugador que tiene detrás no es más podrían acabar con su vida que intenta plantar de momento no rencor que tiene que sacar con la pistolita pico que acaba con la vida de drum y esto debería acabarse aquí porque no creo que le dé tiempo que hago haciendo el tiempo posible acababa su compañero con otro compañero pero esto se acaba aquí 4-2 ventaja de otra vez de dos rondos para el equipo de pushing lo de las granadas en este juego de verdad que es para sacar un recital porque de verdad que en cada mapa siempre hay alguna gran onda algunas entes que se te queda pegada al lado y tienes que salir por patas de hecho en el en el buscar y destruir de del partido anterior ha sucedido lanzaba la granada y tenías que salir de tu posición porque si no te mataba tu propia granada aquí vemos algo que ha confiado que los cristales fueran como los cristales no que hay en en cualquier sitio no sea de cristales débiles cristales normales pero es que aquí don los cristales que están fortalecidos porque son cristales ngl la mejor compañía del mundo rencor arriba con el pixel aguantando le está entrando un jugador por detrás no sé si son conscientes cuidado con esto porque es una doble por parte del equipo de eternos se quedan situación de 3 para 2 con ventaja para los eternos pero hay amigos roger real que tiene localizado que tienes poseado va a seguir avanzando hasta que acabe con tu vida lo estamos viendo en el mapa el número 2 cuidado porque roger se ha girado acaba con la vida al rencor y consigue tradearle rencor que se llama la doble con la pistola cuidado don porque tenemos mano a mano y la bomba derropeada en el suelo vamos a rencor ya en la bomba pero no puede hacer nada dani que lo tiene espoteado vamos a ver lo que puede hacer pero fíjate el anterior pepitas pero es dani 19 ahora ha cambiado por completo el coche que lo está cubriendo por completo a rencor que quiere volver otra vez a jugar un poquito más agresivo 30 segundos que queda por delante y ahí está rencor sacando la ronda es muy complicado el 1 a 1 contra este jugador 5 2 ventaja para ellos a una ronda de lloros este vídeo el jugador con el que menos me gustaría enfrentarme en el gulag porque tiene los 1 contra 1 tomados a la perfección te come literalmente la batalla psicológica y te acaba enchufando todas las balas que bien lo ha hecho aquí rencor que se hacía un clutch a la perfección y le daba la quinta ronda al equipo de push y vamos a ver ahora porque está avanzando el equipo de push y tiene que llegar el humo ahí está aparece el humo y avanza los jugadores de push y prepara la granada pero y boom acaba explotando a gago cuidado porque van y también acaba con la vida de bico y por lo tanto tenemos un 4 para 4 se dividen las fuerzas en cada uno de los equipos atacando el equipo de tierra en esta ocasión pero el consejero acaba clavidad de roger se queda dentro del punto que lo que hace otro jugador acaba también con su vida nada ni pero de un consigue traer a su compañero donde quedan dos jugadores del equipo de eternal en una situación desfavorable y push y podría cerrar aquí podría cerrarla aquí es lo más factible no viendo la partida como está transcurriendo estamos viendo la cámara de fusión pero todo poco va a durar porque rencor acaba con su vida esto es un 1 para 4 situación totalmente desfavorable no lo siguiente jump que tiene que hacer la épica trump que quiere seguir vivo pero va a ser imposible shukri que va a cerrar esto ronda definitiva para el equipo de push y se la lleva este vídeo que ha sido sólo de ocho rondas unas rondas que han durado realmente poco porque ha sido muy agresivo y el equipo de pushing que se pone 2 a 0 en general equipo de pushing que gana su propia magana gana este mapa de picadilis en el buscar y destruir y ahora vamos a tener que irnos a un hackney yard en dominio donde si las cosas siguen igual que están funcionando ahora el equipo de pushing pues tiene pinta de que se alzaría como victorioso por 3 a 0 no porque realmente pushing está siendo muy superior tanto en el mapa que hemos visto al principio gun runner como en este picadilis era lección suya creo que picadilis un mapa complicado de jugar donde ya nada más empezar necesitas de esos recursos de esa utilidad de esos humos para poder avanzar porque si no sabes que va a haber un francotirador aguantando y simplemente al pasar va a acabar con uno o dos jugadores de tu equipo por lo tanto creo que es un mapa en el que poco a poco van a tener que empezar a jugarlo los los diferentes equipos de la master division porque creo que el equipo de pushing no va a ser el único que lo va a jugar y si te quieres gastar un baneo en quitarte a el mapa de picadilis pues es un baneo que vas a perder de otros mapas ya sabemos que hay otros mapas que también juegan muy bien todos los equipos por tanto antes sí que picadilis muchas veces incluso no se llegaba a banear porque era un mapa que si no lo van a jugar mis mis rivales tampoco lo voy a banear yo pero ahora cuidado porque poco a poco se está empezando a ver no diría que es el segundo o incluso el tercer picadilis de una semana que lo vimos muy bien por eso te digo se está empezando a ver picadilis estamos viendo que por ejemplo pushing lo está jugando muy bien y ya es yo creo que uno de los bans que vas a tener que hacer sí o sí en el buscar y destruir porque si no le quitas picadilis y tampoco sabes jugarlo a perfección pushing tiene un mapa ganado vamos a ver el premapá del siguiente este picadilis que como bien estás comentando que va a comenzar a ser más normal no más habitual en todos los piqueos o al menos eso parece ser pues en que será de maravilla y lo que también será de maravilla es el siguiente hackney yard yo creo que siempre os digo y lo voy a decir siempre meter hackney yard en dominio da igual que equipo seas da igual que todos creo que no saben jugar todos todos los equipos es el mapa que más veo o que más se pique a dominio porque creo que es uno de los mapas que más gusta ahora bien tienes que saber contra quién te estás enfrentando y yo es el último mapa que piquearía contra el equipo de el equipo que tenemos delante que es el equipo de pushing la verdad a ver realmente al eternal baneaba el mapa de san petrogrado pushing se quitaba ganrana y decía bueno pues vámonos a hackney yard no lo ha piqueado ni una sola vez el equipo de pushing y es que siempre le acaban baneando el mapa de san petrogrado al equipo de pushing por lo tanto dicen bueno pues baneo ganrana y el que queda serlo es hackney yard que es un mapa que el equipo de pushing juega muy bien que dominan a la perfección que han arrasado con todos los equipos que han querido jugarle en hackney yard y ahora su siguiente empresa va a ser el equipo de eternal veremos si siguen con ese 100% de win rate en este mapa en el dominio el equipo de pushing o por el contrario eternal consigue dar la sorpresa al igual que lo hizo en los playoff de la primer del primer split de la master división entramos ya don en este precioso mapa de hackney yard este sí que me gusta este es un mapazo a mí me gustaba también picadillo pero hackney yard es bonito no te lo voy a negar es bonito de ver es bonito de disfrutar y es bonito lo que pueden dejarnos aquí porque ya hemos visto dominios remontadas lo hemos visto en el partido anterior y esto podría ser el inicio de una bonita relación para el equipo de eternal para las relaciones de las rondas ganadas empieza de momento la ronda de forma que me ha sido por parte del equipo de pushing que tenían favor evidentemente están consiguiendo ya la banderita debe el punto que lo van a conseguir no sólo eso que encima acaban con todos bueno 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 picolea picole relaja la raja porque bueno el tibak bueno el tibak de vicole aquí gratuito la filtra totalmente azul y las dos banderas también por parte del equipo de pushing empieza muy bien empieza muy fuerte y yo creo que ahora eternal mentalmente tiene que estar molido eh yo creo que aparte ese tibak puede ser porque estamos viendo que hay jugadores que gea no lo están manteniendo el nuevo gea porque para aquellos que no sepáis el gea cuando hablamos de gea es normativa que se pone entre los pro players no para no llevar que armas según que accesorio según cojetos porque consideran que están rotos no es una normativa oficial es una normativa el gea don en ya no es en este juego sino en cualquier juego vale gea aparte de ser un gran club que tuvo hace tiempo gea no deja de ser no deja no deja de ser pues algo en los que los jugadores profesionales se ponen de acuerdo en cualquier juego para no utilizarlo no está baneado no se puede utilizar sí pero por lo general se ponen de acuerdo los poderes profesionales para no utilizarlo porque quizás está demasiado roto pero bueno yo creo que también a veces en este en este tipo de competitivo de carlos y si se exceden con los ellos creo que a veces ponen demasiada cosa confía y es verdad que muchas veces escuchan a la comunidad pero la mayoría de las veces no así que también los jugadores deciden jugar así es una como decirlo es una norma no es no escrita que parece ser que de momento pues sin le da igual esa norma porque está jugando relativamente bien dos banderas que intentaban mantener aunque la bandera debe la batida ahora el equipo de tener la bandera ya la está recuperando pues por parte del respawn real que acaba con la vida de un jugador sabe que se va a encontrar con otro y acaba también con la visión tiene que hacerse un poquito de fuerte el respawn que lo quieren cambiar va a intentar mantener o al menos hacerse con la bandera de ya hay un jugador que intentaba rotar fíjate el equipo después sin que podían tener este partido no es la primera frica que vemos por su parte sería ya creo que la cuarta trica en cuatro jornadas se vino se vino la trica por parte del equipo de pushing veremos cuánto tiempo son capaces de mantener la bandera de ya que ya va a ser tomado o al menos lo va a intentar el equipo de eternal se acerca peligrosamente el niño maravilla se acerca y boom acaba muriendo a manos de fusión la bandera de a que va a ser tomada por parte del equipo de eternal pero ya son unos segundos en que no han puntuado y pushing puntúa por tres aún quedan dos minutos y 13 segundos de este trepidante partido y cuidado con algo que se hace la primera no puede con la segunda es una triple por parte del equipo de eternal pero siguen sin poder tomar la bandera de bravo aunque tiene buena pinta para ellos este momento porque están dentro de la zona de oscuro hasta dos jugadores son gago y fusión para intentar tomar la bandera de bravo real que acaba con uno de ellos pero no puede evitar que hago cuarto que haga con los dominos de la bandera el iphone que le daba la vuelta ni siquiera le habían visto y esto podría ser mala noticia porque es verdad que en fin es la bandera debe durante al menos 10 segundos pero lo que te queda de partido creo que no lo vas a tener porque ya la está recuperando otra vez el equipo de pusing prácticamente doblando les en puntuación unos 40 aproximados a 65 que tiene el equipo de pusing y evidentemente con dos banderas teniendo las pues podría ser complicado el rol del que quiere hacer sobre la bandera de al menos neutralizadas una bandera para otra bandera porque me parece bastante lógico que no quiere hacerse con la bandera de c el equipo de eternal porque está perdiendo muchísimos puntos y porque ya no bastante desventaja y más cuando estás viendo que la bandera de b no la estás manteniendo ni por asomo ni por asomo o sea es que fíjate ahora no está apuntando el equipo de eternal va a ser otra trica más por parte del equipo de pusing que sin duda está siendo muy superior en este mapa de hackney yard vamos a ver su criex de la lejanía está una buena posición va a acabar con uno con el salto con el juncho va a acabar con otro madre mía lo que está haciendo aquí el equipo de pusing no tiene nombre real que se anota ya la sexta baja consecutiva en lo que lleva de vida en este mapa quedan 45 segundos y de verdad o sea para mí mvp este chaval ya lo ha hecho bien el primer mapa en el segundo también pero es que fíjate paseándose por el tercero real mvp real el hombre que está acabando con todos los jugadores de eternal un auténtico suplicio una auténtica pesadilla don para el equipo de eternal pero es que ya no es solo real sino también es el y boom también es de cool todos los jugadores de pusing están a un nivel altísimo y están yo creo que disipando ese sueño que tenía eternal de conseguir la vendetta de la gran final pues aún tienen que mejorar bastante para lograrlo bueno no estoy viendo tampoco tan fuera de los mapas es posible a lo mejor que ya se hayan venido abajo es muy complicado enfrentarse a un un pusing que no sé a qué debería estar a si hablamos de equipos europeos no así que sabemos que a nivel nacional es el mejor equipo y si tienes un título así lo difícil no es tener el título lo difícil no es proclamarse el mejor equipo de los del tiempo lo difícil es mantenerlo y estamos viendo que pusing se le da muy bien mantenerlo y y al menos la primera mitad del dominio ha sido una un papuleo enorme por parte de estos chicos 50 puntos de diferencia aproximadamente el equipo de eternal que aún le puede dar la vuelta en los cinco minutos restantes tiene que conseguir dos banderas tiene que mantenerla prácticamente durante tres minutos y medio y no sólo eso si no tienen que intentar neutralizar todo el tiempo con lo máximo que pueda la bandera del rival para conseguir las dos banderas va a comenzar a caer también el sistema trophy el equipo de pusing que fíjate el y pum que quiere dar la vuelta por la zona trasera va a pillar a un jugador incluso el segundo y pum que de momento limpia no va a poder acabar con la vida de dani pero tenía localizado la bandera de beck le va a durar bastante poco pico que ya ha caído igualmente fíjate lo rápido que venía la ayuda por parte del equipo de pusing y lo primero que quieren hacer es darle la vuelta con la pistolita no va a sacar nada super pero eso sí el equipo de pusing que ya tienen su poder dos banderas lo de pusing es una auténtica locura lo de eric y real también parecen legolas y gimli en el señor de los anillos diciendo bueno vamos a contar a todos los otros que vamos matando a ver quién mata más porque ambos llevan 18 y 19 kills siguen matando sin cesar y están ahora mismo volando por este mapa de hackney yard aumentando más la superioridad en el marcador y es que fíjate real podría intentar la frica pero aún así quiere acabar es que quiere matarlo es que quiere acabar con él lo va a hacer le da igual la bandera es lo que quiere seguir matando aquí están legolas luchando contra game lee para ver quién se acaba llevando más bajas es una auténtica locura de momento legolas está llevando el gato al agua 21 6 para reales frica por parte del equipo de pusing humillados en la zona de oficinas bueno esto todo ya lo podéis parar ya lo podéis parar porque creo que nos hemos equivocado de plataforma no estamos ahora mismo en twitter vaya locura vaya paliza se está llevando el equipo de eternal duplicado en lo que hubiera ser en puntuación y a falta de tres minutos me atrevo a no ser que haya un milagro decir quién se va a llevar el mapa aún tiene alguna esperanza el equipo de eternal pero debería mantener bastantes segundos una posición bueno una hipotética trica que tal y como está el partido es muy difícil que llegue real y eric boom que parecen ya el meme de los simpson déjalo ya está muerto no el equipo de tener que aún así se sigue aferrando sigue luchando pero la ventaja es que le están doblando a puntos el equipo de pusing y siguen con dos banderas siguen puntuando el doble que el equipo de eternal y por lo tanto se hace muy difícil que los eternos puedan dar la vuelta aquí a la tortilla aparte de que por tiempo también es diría que matemáticamente imposible o muy difícil porque quedan menos de dos minutos y medio y el equipo de pusing sigue matando sin cesar no todos los partidos podrían ser igualados don alguno también hay que ver qué qué partidos igual al equipo de pusing es que es 3-1 contra el pirates 3-0 contra kilaviz 3-0 contra team paragon for the win y ahora es posible que consigan cosechar otro 3-0 80 puntos de diferencia otro 3-0 seguramente que ahora que haces y ahora mira ahora quedan dos minutos don y esto está decidido ya yo creo que ahora mismo ante unitec como ravens son los equipos directos para intentar combatirles pero están fuera de nivel los veo tan de verdad que es verdad que pierdan es verdad que en algún momento pinche yo los he visto sufrir los hemos visto sufrir todos lo vimos sufrir contra el equipo de paragon perdiendo 3-0 evidentemente con la falta de los jugadores pero no ha sido un 3-0 es un 3-0 y los jugadores que tenían tampoco era poca locura no sé el único partido el único partido que ha perdido el único partido que ha perdido pusing es cuando tenían dos bajas y pero aún así con esas dos bajas quién quedaba arriba no tienen tienen leer a los que los que sustituya pero no hay allá pero me refiero que también te digo está bastante feo que eternal está haciendo lo que está haciendo ahora mismo que entiendo que no quieren jugar más pero tienes una afición tienes tu responsabilidad de dar la talla hasta el final queda un minuto por delante de jugadores pues que evidentemente se han quedado quieto y no quieren jugar y que el cadea le va a bajar bastante yo creo que yo creo que eternal se tiene que quedar con esos jugadores que están luchando hasta el final que están aguantando que están ahí yo soy el primero que ahora mismo me pega semejante paliza pushing y le habría pegado un puñetazo a mi monitor me habría quitado los cascos y habría dicho muchísimas barbaridades que probablemente mis vecinos hubieran escuchado y probablemente se hubieran reído un buen rato pushing va a seguir siendo líder pushing va a seguir siendo el campeón de este segundo split de la master division en esta cuarta jornada siguen con el 100% de victoria siguen con este récord de imbatibilidad y no sólo eso sino que vemos que tanto real como eric boom van a superar las 30 bajas o al menos real necesita una más para conseguirlo una auténtica locura lo que está sucediendo en el día de hoy con pushing eternal lo decíamos la gran sorpresa del segundo split eternal el equipo que consiguió dar la machada que consiguió acabar con kiwis y con team paragon for the win acaba de recibir una brutal paliza por parte por parte del equipo de pushing por parte del coco que siguen siendo yo creo que el mejor equipo de españa bueno pues enhorabuena el equipo de pushing que sigue haciendo de la suya sigue sigue jugando a lo que lo que tienen que jugar al final es el equipo que demuestra el equipo que sigue el equipo que no se rinde el equipo que nunca cede y ahí está sigue aguantando sigue aumentando su distancia 12 puntos de los 12 posibles capturados en este segundo split y a partir de ahora todos sumar todos continuar y esperar que venga un equipo que le pueda plantar cara evidentemente no es fácil ya no sólo eso sino que estamos hablando de que ya ha ganado equipos como es el caso de paragon for the win que era que era una de las posibilidades de ganarle que no lo ha conseguido nosotros que enseguida vamos a ver el repaso de los mapas evidentemente que tampoco el repaso realmente no es que nosotros lo hayamos visto sino que el repaso que les ha dado el equipo de pushing bueno 128 a 250 2 a 6 en ese pica dedicación destrozo y 101 a 211 creo que es el punto es en dominio el punto es para recalcar la diferencia que ha habido entre un equipo y el otro porque normalmente es que la ver una barrita vale pero han dicho no 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 vamos a poner un punto para recalcar que es un 101 punto 211 para recalcar que el equipo de pushing ha sido muy superior al equipo de de eternal igualmente eternal yo creo que no se tiene que quedar no con esta sensación de han sido apapuleado sino es la reset mental la semana que viene otro partido importante la semana que viene pues a intentar volver a puntuar y no desengancharse de la clasificación una clasificación liderada también por el equipo de de pushing ya os lo digo yo pushing 100% de win rate o sea no hay más misterio la clasificación sigue igual así que yo creo que no hace falta ni que la pongamos y la verdad don bueno pues ha sido un día que ha acabado antes de lo previsto porque yo sinceramente esperaba que iba a durar más contra pushing aquí era el mvp sí vamos a ver cuál yo lo tengo clarísimo real yo creo yo creo yo creo que sí pero bueno de momento dejemos a la gente que vote a la gente con quién va tanto con real como con su criojo eso es la primera vez que lo vemos ahí nominado yo creo que no es muy difícil pensarlo porque real ha estado intratable y ya no sólo eso y no creo que se lo merece no de después de tanto tiempo que luego se queja que luego yo sé que en twitter muchas veces cuando no le hemos dado el mvp se queja no pasa nada quejarte te puedes quejar real pero yo te lo voy a dar te prometo que te lo doy si te haces partidas así o sea es que es que no puedes negárselo es que no puedes negar sólo por los memes ahora ha estado bien en los tres mapas es que en los tres mapas bueno vamos a ver a quién le damos el mvp a quién se la ha llevado y efectivamente efectivo se la va a llevar el señor real que ha sido impresionante yo creo que el dibujo más parecido our own people pero con pelo ahí está real que se lo lleva enhorabuena campeón enhorabuena fiera mastodonte titán y no sé qué más decirte señor jose manuel que es el que se lo va a llevar y fíjate fíjate que está aquí está señalando está señalando al chat de twitch dándole las gracias a toda la gente que ha puesto esa bueno que ha apostado por él así que real que aparte solidario y regala también yo creo que está señalando al hito a otros equipos diciendo nosotros hay quietos y yo que yo sigo sigo estando y mañana con que tenemos que hay mañana los partidos los partidos los partidos que tenemos evidentemente para ganar contra el equipo de veteranos ojo con veteranos que aún puede dar la sorpresa y lo sigue haciendo desde abajo y el equipo de kawaii kiwis un equipo que o que este segundo split si tenemos que decir que sangra es el equipo que más está sangrando equipo que más está sufriendo contra un kilavit que podría arrebatar una victoria o al menos ponerlo otra vez contra las cuerdas como ya hemos visto al equipo de los que es que fíjate que está veteranos y kilavit que son dos equipos que estuvieron muy mal la temporada pasada y que ahora están recuperando sensaciones contra dos equipos que la temporada pasada estuvieron muy bien y que ahora están dejando lo que desear están mostrando que quieras o no han bajado el nivel como son team paragon for the wind y el equipo de kawaii kiwis los dos necesitan una victoria para volver a recuperar esas sensaciones pero esto será ya a partir del día de mañana volvemos mañana a las 7 no os lo podéis perder la misma hora en el mismo sitio aquí en el gel spain ha sido un placer don poder narrar contigo y gracias a todos los que apoyáis esta comunidad y está este canal de tweets porque sois los mejores mañana volvemos con mascot adiós que vaya bien cuidaros